Bueno, para mí el fútbol auténtico realmente es el que se jugaba cuando no tenías una presión de ganar partidos y demás, sobre todo cuando eres niño, ¿no? El fútbol que se juega en la calle, el fútbol que se empieza en las escuelas, que realmente es donde uno aprende y disfruta. El que jugamos desde pequeños, empezamos en la barriada con los amigos y luego ya seguimos, nos federamos, jugamos en Alvero, que ya se está perdiendo, tengo los balones en mi casa y el fútbol de toda la vida. De pequeñito ando en Alvero, con tus colegas, en la plazoleta, donde salen las pasanguitas, en los colegios. La verdad es que el fútbol auténtico, las emociones, etc. Una tapita de aquí, pues la típica de aquí son las tortillitas de camarones, que están muy buenas y... pero variedad hay bastante, así que que se vengan para acá, que podemos disfrutar de una buena variedad de tapas. El equipo rival, si es antes de jugar contra nosotros, pues que se coma una buena tapa de garbanzo o de menudo. Y si es de mi equipo, pues ya me lo llevaría yo por ahí a un par de sitios que tengo buenos y les recomendaría yo las tapitas. Pues recomendaría las papas con soco de mi madre, que están muy buenas. Bueno, yo he tenido la suerte de vestirla muchos años, he vestido camisetas de equipos de otras ciudades y la verdad que no hay comparación. Lo que se siente al vestir la camiseta de tu ciudad, de tu equipo, pues te llena de emociones diferentes a las de defender la camiseta de tu equipo. Es algo que recomiendo a todos los jugadores. Porque probarás a vestírsela, porque te lleves diferentes furgos, más emoción, te viene la gente más cercana, vienen a verte, tu familia, amigos. Yo, por suerte, he estado en varios equipos, pero como tú sientes tus colores y tu camiseta, eso es lo mejor que se puede adquirir, hay que sentirlo. Bueno, pues San Fernando es un club grande, ¿no? Y es un club de renombre, ¿no? Para mí, para mi punto de vista. Aquí es una ciudad en la que se vive muy bien, muy tranquilo, que el clima es bueno. Aquí todo son facilidades y que con este equipo y esta afición no tiene mucho más que pensar así. Pasado el centro de Juange, ¡goo! Carrera, en posición de gol, ¡goo! Dos minutos de locura. Tercero, Xavi Casales, ¡goo! ¡Gol, go, 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 go! ¡Gol,pe, go, go, go! ¡Gol, que está aquí! ¡Gol,pe, go, go! Gracias por ver el video.